Seis leyes para construir una economía de la gente y para la gente. El Estado pide cierre de la aduana por extrema corrupción en la recaudación de impuestos. Afirma que es mejor que el dinero se quede en el bolsillo del pueblo. ¿Qué opina? La economía tiene que ser de la gente y para la gente. Entonces estamos comenzando con estos proyectos de ley que yo diría que la parte más importante es que vamos a eliminar la aduana. Vamos a eliminar la aduana. La aduana solo sirve para joder a la gente, para joder a los que quieren trabajar. Y cuando decimos vamos a eliminar la aduana, en realidad es eliminar la función recaudadora de la aduana. Las únicas funciones que va a mantener la aduana es, no sé, evitar que entren sustancias ilegales, explosivos, material terrorista, ese tipo de cosas. Pero recaudar cero. Nada de dinero. Recaudar cero. Y entonces si la aduana no recauda nada, se acabó el contrabando. Y entonces con eso vamos a formalizar la economía y vamos a promocionar y fomentar la economía de la gente y para la gente, eliminando la aduana. La aduana es un hilo de corrupción. Es y siempre lo ha sido. Un hilo de corrupción y de abuso. Hoy en día la aduana está incautando no solamente productos de isquera de contrabando o de contrabando, sino está incautando productos nacionales, agropecuarios, incautando maíz, incautando maní, incautando quinoa, ovejas en pie. Las denuncias que tenemos ya son espantosas. Esto ya es intolerable. Le roban a los pobres, le sacan, le meten la mano al bolsillo a los pobres, le sacan su plata, les incautan su mercadería para distribuir entre los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Las foscas políticas, los masistas, los políticos, los poderosos, allegados a la política y al poder. Mandan plata al chaval y donde no contribuyen. ¿Quiénes en todo caso serían los que van a recorrer el dinero y demás cosas? ¿Y si las balas no se va a acercar? ¿O cómo va a ser? Es bien simple. Y mira, ya está mi filosofía. ¿A que un político tenga 100 bolivianos en su presupuesto público? Mil veces prefiero que esos 100 bolivianos estén en tu bolsillo, en tu negocio. Partimos de ahí. En el torno de los casos, un político, no es un alcalde, tenga 100 bolivianos en su presupuesto, prefiero que estén en el poder de tu base, donde tú sabes en qué se necesita usar y lo puedes comprobar. Entonces, estas leyes van a eso. Por ejemplo, la aduana recauda en aranceles, la primera ley es arancel cero, libre comercio. La recaudación de aranceles anda por el 4% más o menos de la recaudación tributaria total. Entonces, ya, la aduana no va a recaudar ese 4%. ¿Cómo lo compensamos? Muy fácil. Le rebajan 5% a todos los sueldos y salarios de la administración pública. Simple. 5% y cada entidad elige. O le bajas los sueldos, o reduces personal, o una combinación de ambos, pero le bajas 5% a tu planilla. Incluyendo, por supuesto, la asamblea legislativa. Comenzando por ahí, además. Entonces, listo. Por ese 4% de la aduana nos jode de la vida a todos. Deja de recaudar la aduana 4%, le bajamos a las planillas 5% y la gente vive tranquila. ¿Quiénes van a llorar? Los políticos. ¿Quiénes van a llorar? Los corruptos. ¿Quiénes van a llorar? Los contrabandistas. Y los contrabandistas son azules.